¡Suscríbete al canal! Como parte de las actividades se llevó a cabo un fashion show para recaudar fondos, en el que se presentaron las colecciones Reddito Gear, bolsas y zapatos de Saks Fit Avenue, con las que fashionistas como Gufatra Bulse, Patty de Outreine y Vicaram, entre otras, pudieron conocer lo último de las tendencias de esta lujosa departamental. Este fashion show sirvió para recaudar dinero para la gente necesitada como niños, adultos, enfermos de cáncer en comunidades del Estado de México, dijo Miriam Yunes, tesorera de la fundación, quien asegura que el trabajo que realizan entre 25 damas voluntarias, es viajar a diversas comunidades del país donde existen personas desamparadas canalizándolas a centros de asistenciales de ayuda. Cada dos meses ayudamos aproximadamente a 400 personas, sin fines de lucro, estamos felices de poder ayudar a la gente necesitada. Esta ocasión lo recaudado con este desfile será para mejorar el hábitat de todas estas familias. Gracias por ver el video.